la querencia la sed en aquellos lugares sólo había dos fuentes una al interior donde bebía el ganado y el ojo de agua de la cerca lleno de espumas y celajes y una flor de plata que se abría en el fondo zarco a la hora de la luna pétalo a pétalo fulgor a fulgor la estrella de la tarde que palpitaba en la onda trémula toda húmeda de luz por la dulzura del lucero y de tanto oír besos a sus orillas decían en la finca que el agua tenía aroma la sombra se alargaba como un ala en aquel recodo dormido altares de penumbra y bejuco encendidos por el amor montés pero don pablo era así un día llegaron mozos cercaron una cerca alta y punzante el agua se hizo triste ya no llegaban soñadoras y lentas las muchachas enamoradas el cántaro en un rincón sin luz recordaba la dicha de sus hombros cuando amaneciendo en el camino se enfloraban con las dos manos de la aguadora y la gente se moría de sed fueron todos y suplicaron era imposible dar agua dijo don pablo su ganado la necesitaba era imposible morían más de una boca encantadora se apretaba caliente contra una fruta la fiebre hizo melancólica la comarca al fin encontraron agua distante pero agua libre rumorosa limpia y siguió la vida en aquel rincón olvidado pero un día la mañana amaneció azul yo no sé cómo decir esto más que para escribirla es una mañana para pintarla se necesita una palabra triste dolorosa dulce o un color tormentoso un tono que sugiere angustia lupe la fragancia de su jardín miel y trino del ar la hija adorada de don pablo la niña de sus ojos según la expresión campesina estaba sobre el agua en la fuente sellada linda bajo la linfa con los rizos deshojados entre la onda parecía un rayito de sol bebiendo agua daba la impresión de una sed después de un camino imagen marchita de la fatiga y el dolor tan ligera y gracil como si fuera la espuma más viajera de aquella fuente esperaban verla levantarse agitarse a la caricia fresca o reír y nada seguía inmóvil quieta inclinada sobre el cristal llegaron cerca y estaba así dormida frágil tenía el brazo alargado la mano tendida empeñada buscadora y entre dos piedras una corola detenida oscilando infiel al paso del cristal una corola tan alegre y blanca que brillaba como la propia risa de lupe perdida en el fondo sarco la había querido tomar en el brazo afanoso se leía el pesar el amor a la corola esquiva de lejos ella estaba tomando agua en la copa temblorosa de sus manos don pablo dicen las viejas que era castigo que la luz de tu vida se apagó por su culpa quien sabe pero también era sed conmigo conmigo conmigo